Música 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 Benvenidos A la gente de Ranchaleque, ya se reporte Gracias por ver esto de la China. ¡Vamos! Ya vamos a! Ya vamos a enseñar la selección que hay impedimentada y nos vayamos a pedir fuerte, a curar y despertando a nervioso. Para que vaya, acá está un vuelito compadre que no se vea ¡Fuerto, fuerte! ¡Fuerro, fuerte! Para dar la única opción a vos, que se hacen por $20,000 y $200 de la azuela , ¡hay $200 de la azuela! ¡Agua más! ¡Pero nos vuelan! ¡Nos vuelan, nos vuelan! Pues así dice...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!